Les queremos hacer las siguientes recomendaciones a la hora de invertir su dinero. Verificar realmente cuál es la procedencia de la institución que nos está ofreciendo ese producto, si realmente está constituida legalmente, si está vigilada y regulada por las entidades que corresponden desde el gobierno nacional y si cuentan con locales físicos, si son conocidas en el mercado y se conoce también como que tengan experiencia. Porque hay entidades que también son ficticias, entonces confirmen en Cámara de Comercio, su representante legal, quiénes son los que pertenecen a este tipo de organización, porque a la hora de invertir el dinero lo podemos entregar fácilmente, pero a la hora de recuperarlo es donde se complica. Es estar muy alertas y muy atentos a cualquier tipo de oferta que nos llegue a través de redes sociales, de cadenas de WhatsApp, de pronto algunos mensajes de texto, incluso correos electrónicos, donde nos hagan propuestas demasiado llamativas, que nos ofrezcan un beneficio muy alto, una rentabilidad muy significativa, sin mucho esfuerzo, sin decir que vamos a tener que hacer algo, donde nos piden incluso unas inversiones mínimas. Dinero que se duplique en tres, cuatro meses, eso no es real, eso no existe, entonces desconfíen. Nos debe generar desconfianza el hecho de que cuando yo haga una inversión me pidan que tenga bastantes referidos o que dependiendo de ese número de referidos que yo haga va a ser mi ganancia o mi rentabilidad. No debería ser así. Al utilizar también las redes sociales, recuerden que a través de internet, si empezamos a tener contacto con varias personas, estas personas empiezan a ser muy amistosas con nosotros, nos solicitan nuestros datos personales, dirección, teléfono, con quien vivimos, inclusive a través de las páginas sociales, de las redes sociales, nos pueden robar nuestra información, nos pueden vaciar nuestras cuentas de ahorro, entonces por favor desconfiemos de esto y este tipo de información no lo repliquemos ni lo multipliquemos. ¿Cómo podemos evitar que se multiplique este tipo de inversión o este tipo de negocio? Que entre todos nos vayamos ayudando como comunidad, que si no tenemos realmente conocimiento o la certeza de que es algo seguro, no invitemos a más personas incluso a que participen de ellas, porque entre todos podemos cuidar nuestros activos y nuestro capital. Confíen en las entidades que se tienen en los municipios, como cooperativas, incluso el mismo Banco Agrario, entidades que somos vigiladas. Donde sabemos que contamos con todo el aval, con toda la garantía, que ustedes mismos conocen la experiencia y los años de servicio y acompañamiento que hemos tenido con la comunidad granadina.